¡Mijo, ve a la tienda, por favor! ¿Yo? ¡No! ¡No, no, no, no! No, déjame le marco ahorita en Friega a tu prima que vive en Chihuahua para que tome un vuelo en Friega y se arranque a la tienda por una sola. Déjame ahorita le marco. ¿Es en serio? No, no fregues, Mario. No me hagas pensar mal, mijo. Ve a la tienda, por favor.